Estamos en línea con el señor Alfonso Butamante, director de la Asociación de Gremios Productores Agropecuarios del Perú, Agap. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a PBO Radio. Buenos días, Philip, gracias por la invitación. A ver, Alfonso, el paro agrario estaba avisado y programado para el 30 del mes pasado, hace bastantes semanas. Esto se ha terminado enganchando con las protestas ya por todos conocidos en ICA, en Supe, y también en Chao, y también en Virú, y terminó esto concatenándose con temas que no tienen nada que ver con el agro, como el tema de Doberran. ¿Ustedes sabían del tamaño del descontento? ¿Ustedes vislumbraron en Agap que iba a terminar en la derogatoria de la ley? No, no, realmente no, porque además el reclamo era por malos tratos y mayores remuneraciones. La derogación de la ley no resuelve el problema, es como si tú tienes dolor de estómago y tomas un remedio para ser frío. Entonces, creo que esto se debe a que los que han iniciado este proceso, los que le llaman los siete locos, una cosa así, son los que han puesto la agenda al principio con otros fines. Y como resultado de esto, dijeron, bueno, ley de la derogación agraria, si a ver que eso no resuelve los problemas legítimos de los trabajadores. Entonces, el tema ahora se mete en un problema porque después de cinco días de paralización, en la época donde más ganan los cosechadores, quienes querían ir a trabajar pero no han podido ir, la retribución en el agrofilip es una base fija y una variable. Cuando más plata ganan los trabajadores es cuando viene la cosecha. La cosecha de la uva es especialmente bien remunerada por la especialidad y por la necesidad de la mano obra que ya es calificada. Entonces, los cosechadores se levantan 100 soles al día, 150 soles al día. Yo conozco casos de más de 200 soles al día, los cosechadores. Imagínate que a esa familia que usa esta época para ahorrar, para hacer su chanchita, le estás quitando cinco días y no resolviste nada. No cambió nada para el trabajador después de esto. Entonces, ahora viene, no, es que el reclamo real ahora era por, le llaman por precio. Precio quiere decir jornal mínimo, el sueldo mínimo vital, que como sabes es una atribución del Estado de determinar cuál es el salario mínimo vital, que hoy día es 930 soles. Entonces, si querían concentrarse en esa discusión, pues se demoraron cinco días, le quitaron cinco días de remuneraciones a los trabajadores que sí querían ir a trabajar y ahora hay que iniciar esa discusión. Se ha armado una mesa en el Congreso donde se va a discutir cuál es el nuevo régimen que se adecua a las necesidades de los trabajadores de campo. Entonces, en eso estamos, estamos esperando. A ver. Sí. Me gustaría que te tomes el tiempo, porque, a ver, Alfonso, tu mundo es el mundo de las inversiones, el mundo de las empresas, el mío es el de las comunicaciones. Tú eres una persona que ha estado en diversos gremios, también confié, por temas familiares, seguramente conoces del régimen de pesca o del régimen bancario o del régimen de energía, por dar un ejemplo. Pero estamos ante un peligro, que yo se lo converso a tantos amigos que tenemos en común y me miran como si yo fuera un marciano, porque si han podido derogar una de las mejores leyes de la historia de la República, y lo dice, quien no tiene un céntimo de interés en la ley agraria. Yo no tengo, yo personalmente no tengo ningún interés, por mi familia y mi esposa, sea agricultores, pero yo no vivo ni de mi suegro ni de mi cuñado. Pero el punto es el siguiente, si han podido derogar la ley, que ha sido la ley estrella del desarrollo agrario en la historia del Perú, pueden derogar la ley de banca o la ley de pesca o la ley de energía y minas, que recordarás que el presidente Vizcarra también dijo que había que cambiarla. Entonces me gustaría que te tomes el tiempo para explicarle esto de la siembra y de la cosecha a la gente, de cómo en enero y febrero una empresa grande, grande, grande puede tener 200 o 2 mil trabajadores y puede terminar teniendo por estas fechas, noviembre, octubre, 8 mil. Porque lo que quieren la gente con el régimen anterior, que es el régimen general, es que permanentemente la empresa grande, que es formal, contrate 8 mil. Entonces, ¿qué va a pasar con la empresa grande, con la empresa mediana y con la empresa chica, que sí tenían servicios? Te tomo todo el tiempo para que la gente entienda cuál es el panorama de la realidad de la contratación de los señores y las señoras que trabajan en uva, en arándaros o en cítricos. Te agradezco mucho por darme el tiempo, Fili, porque creo que es importantísimo hacer esta dirección. Efectivamente, primero, que la agricultura demanda principalmente mano de obra. A diferencia de todos los otros sectores que tú mencionaste, la estructura de costos de una empresa agrícola, su principal inversión es en gente. Su principal inversión es en gente, es un trabajo que, primero, que hacemos productos frescos y que terminan siendo productos finales que van a la mesa del consumidor a todas partes del mundo. Eso requiere que la cosecha sea delicada, manual, tratada con pinzas. Y eso requiere de una calificación de los trabajadores, un proceso de aprendizaje de los trabajadores que llegan, por supuesto, sin experiencias previas y poco a poco, a lo largo de tres, cuatro, cinco, seis meses, un año, llegan a mejorar sus capacidades y acceden a premios económicos por productividad. A ver, esta temporada de cosecha en diferentes productos demora entre un mes y medio y seis meses al año. En el caso del arándano es seis meses al año del periodo de cosecha. En el caso de la uva es mes y medio. En el caso de la palta es mes y medio. En el caso del espárrago son dos periodos al año y entre los dos sumarán cuatro meses y medio. En los cítricos, mes y medio. Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador? Tiene la posibilidad de rotar entre cultivo y cultivo. ¿Para qué? Para tener empleo todo el año o casi todo el año. No necesariamente con el mismo empleador, sino entre las... Olvídate de quiénes son los empleadores. Es en las actividades con las que tienen que rotar y ahí genera empleo casi todo el año de acuerdo a las necesidades. Y muy bien lo has explicado, Philip. Yo preferiría hacer la explicación de empresas más chiquitas porque se entiende más fácil el número. Bueno, una empresa dedicada a la uva, por ejemplo, tiene en el resto del año, de enero a octubre, tiene unas necesidades de tener diez trabajadores permanentes para el mantenimiento del cultivo. Pero llega la época de poda y cosecha de la uva y tiene que multiplicar por diez sus trabajadores. En mes y medio, por mes y medio, va a tener ya no diez trabajadores, sino cien trabajadores nuevos. Y eso, si tú le pides a la empresa que mantenga a esos noventa trabajadores que llevaron para un trabajo específico por el resto del año, esa empresa quiebra. Esa empresa no es posible que el empleador pueda mantener haciendo no sé qué a ese personal que muy bien podría estar haciendo otras labores en otras empresas donde la cosecha comienza. A ver, a mí me interesa graficar lo siguiente porque parte de alguna habilidad que tengo es ejemplificar. Una empresa en Ica, por dar un ejemplo, que es el mayor boom de la historia. Cuando yo, éramos chicos, tú más o menos eras contemporáneo mío, hace veinticinco años yo era transportista, yo iba a Pesea Villacurí cuando era marrón y hasta plomo. Entonces, yo no tenía dónde ir al baño, por dar un ejemplo, no había restaurante, no había grifo, que ahora tienen aire acondicionado los grifos, no había nada, no había carretera, no había electricidad, ¿no es cierto? Para que la gente lo entienda, hay que ir de atrás para adelante. Cuando habla de cosecha, el señor Bustamantes, desde la siembra hasta que la plantita te da un fruto, entonces eso demora dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses, seis meses. En el pico más alto de la empresa hay más gente. Lo que pretenden todos los Lenin, el señor Lenin Checo y el señor Lenin Bazán, y también entiendo que lo pretende Raúl Tola y Ivania Macías y todos, es que, siendo ella capitalista en teoría, que contraten durante todo el año a todos. Fuera de que no tienen qué hacer, en el supuesto que hay una empresa que les pueda pagar lo que les pueda pagar, van a haber un montón de ellos que van a ganar menos de lo que ganan hoy. Entonces, me gustaría que les ejemplifiques a la gente que hay cultivos que son más rentables que los otros y que las señoras que cultivan arándanos se pasan de un fundo a otro porque en el arándalo de allá ganan más plata o en la U de allá ganan más plata y así hay diversos cultivos que les da más dinero a las que cosechan o a los que cosechan. Entonces, es conveniencia de la persona que gana plata seguir con el régimen que acaban de derogar, esa gente no va a querer trabajar ni para Bustamante ni para Macías por menos plata de la que ganaba hoy día. ¿Eso acaso no puede pasar? ¿Aló? No sé si tenemos todavía la comunicación con el señor Bustamante. ¿Hemos perdido comunicación? No, ¿hemos perdido comunicación? Vamos a ir a un corte a ver si retomamos la comunicación. Mis disculpas porque no me hayan avisado que tenemos el problema. Regresamos con el señor Bustamante. Los astros que serán propicios en TVO Por Facebook, Twitter y YouTube Suscríbete y activa las notificaciones ¿Necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio? Presta Club es tu asesor financiero Por más de 18 años hemos ayudado a emprendedores como tú Solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao Puede ser una casa, un terreno o un local comercial No importa si tienes mal historial crediticio O no puedes demostrar ingresos Solo ingresa a www.prestaclub.com Y completa la precalificación Presentas los documentos solicitados Sigue el proceso de evaluación y listo Puedes invertir el dinero en lo que quieras Y cancelar toda tu deuda en cualquier momento Sin penalidades Presta Club Juntos creamos progreso Amigos no se pueden perder PBO Campeonísimo El show deportivo que verás toditita la tarde De 6 a 7 y media por Viva TV Dura 90 minutos porque cada programa es un partido Que nos jugamos junto a Puchungo Yáñez y Gustavo Peralta Aquí en PBO Campeonísimo Las eliminatorias al Mundial La Liga 1 Mis puleras Y la Champions Solo por Viva TV Y PBO Radio 91.9 FM La Radio Confec Sabar es una empresa peruana con más de 40 años de experiencia brindando soluciones logísticas Nos especializamos en fletes internacionales, agenciamiento de aduanas, almacén y contenedores Contamos con oficinas y centros de distribución a nivel nacional Tenemos almacén y distribución de frío y farmacéutico, almacén de archivo, fulfillment y dark store Servicios que se complementan con e-commerce y nuestras entregas de última milla Las empresas más importantes del Perú confían en nosotros Porque somos el operador logístico más completo del mercado Sabar, la corporación logística del Perú Acércate a tus sueños con Maserati Ahora tú también puedes tener una Maserati Levante La SUV deportiva elegante Velocidad, modernidad y diseño italiano Exclusividad al alcance de todos Visita hoy nuestra tienda para un test drive Maserati, excelencia y pasión Hola, estamos seguros que ya nos conoces Te cuidamos desde hace 19 años Y somos implacables con bacterias y virus Pero suaves con tu piel y la de toda tu familia Somos la familia Alco Pharma Ciencia que cuida tu vida ¿Qué es Facilote? Pues... No, eso no Entonces... No, tampoco Ya sé ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es Facilote Sin inicial y 12 meses sin intereses Comprar tu lote, Facilote Facilote Ingresa a terreno.p Centenario Más de 90 años haciendo propietarios más fácil Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes Las eliminatorias al Mundial La Liga 1 y... ¡La Champions! El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión Y por Edo Radio 91.9 FM, la radio con fe Los astros te serán propicios en Edo Por Facebook, Twitter y Youtube Suscríbete y activa las notificaciones A ver, hemos retomado ya la comunicación con Alfonso Bustamante No sé si me lograste escuchar Alfonso ¿Qué va a pasar ahora que pasamos al régimen general? En el caso de las empresas que le van a decir a los trabajadoras Señoras, hombres, mujeres, jovencitas Que los pueden contratar pero con menos plata de la que ganaban hoy O sea, que esos señores van a aceptar porque van a ir al fondo del costado Y le van a decir lo mismo Si tú quieres régimen general con vacaciones de un mes Y quieres un mes de gratificación y CTS Y la gratificación de Navidad Esto es lo que te puedo pagar ¿Eso puede suceder o no? No, no puede suceder eso, Filipe Esto es imposible Pero ese es el problema en el cual nos hemos metido Por tomar el remedio equivocado En este momento lo que tenemos que salvaguardar es justamente eso Los trabajadores no pueden recibir menos dinero Que los que están recibiendo hasta el día de hoy Imagínate lo que pasaría Lo que estamos esperando del gobierno Es que nos den el derrotero de cómo va a ser Cómo va a ser esto Porque hoy día estamos hablando de la base Del sueldo mínimo ¿No es cierto? Hay un grupo de empresas Que pagan además del sueldo mínimo Y por actividad en el momento Remuneraciones variables por productividad Entonces esos se irán pagando Se irán pagando el sueldo mínimo más los bonos El tema es que hoy día No sabemos si eso va Es un pago a cuenta Como lo dijo el ministro No sé si esta mañana o anoche De sus retribuciones Hasta que salga la nueva legislación No sabemos lo que puede Pero el escenario donde los trabajadores Hoy día reciban menos Es inviable bajo cualquier punto de vista Correcto Ayer veía yo Cuarto Poder Y la explicación que daban Sobre las protestas sociales Con referente al agro La daba un señor La Negra Que es pues socialista Y la daba un señor De la Unidad de Resolución de Conflictos De la PCM Que era socialista Pero no contaban Como tampoco le contaron A la señora Suel Carreño De la famosa muleta Que ella refirió Muleta que si tiene La Sociedad Nacional de Radio y Televisión Porque tiene un porcentaje importante De ingresos De la publicidad Que todos pagamos con otros impuestos Pero para no ahondar en el tema Que es escabroso seguramente No sé si ustedes Se habrán dado cuenta Amigos oyentes Que el señor Alfonso Bustamante Es arequipeño Por el dejo que tiene Entonces yo quiero Que le cuente Alfonso Cuál es la diferencia Entre ser agricultor En Pampacolca Donde está la familia Mi señora O en Majesiguas No es cierto O en cualquier lugar de Arequipa En donde el agua llega Por río O por irrigación Mientras que en Ica Hay que hacer un hueco En el piso Que se llama pozo Que puede ser de 40 50 60 70 80 90 100 metros Y que además Hay que invertir En una bomba Que sube el agua Con unos filtros Que se llaman Que terminan siendo Riego por aspersión Y riego por goteo Y que esto cuesta Un re hueval de plata Pero que además Hace 20 años En Ica No había Alta tensión No había como Prender el motorcito Para que haga el huequito Y bombea el agüita Entonces Además La extensión En el latifundio Que está negada En el Perú Es la matriz De la productividad Del agro en el mundo A mayor extensión Mayor productividad Entonces me gustaría Que le expliques Como inversionista ¿Cuál es la diferencia Entre regar Por un riachuelo O por el río Que está al costado tuyo El río Majes Por dar un ejemplo O buscar El agua Bajo el suelo ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es la diferencia De la inversión? Bueno, claro A ver Hay diferentes tipos De riego En todo El Perú El caso específico El caso específico De la zona De conflicto De Ica Que es Villacurí En este momento El 100% Del agua Viene de pozos Profundos Excavados Era un desierto Que lo hemos visto Hemos pasado Toda nuestra vida Por ahí Y era un desierto Y hoy día Es parcialmente Un vergel Un vergel Que no ha tenido Inversiones del Estado Que no ha tenido El esfuerzo Del contribuyente Ni mucho menos Más bien Son esos empresarios Yo no tengo nada En Icaurí Pero eso Es un esfuerzo Meritorio Y que Además Está regulado El agua En el Perú Es del Estado Y el Estado Te otorga licencias Licencias Para explotarla Entonces El costo De hacer Hoy día Un pozo A 200 metros Bajo tierra Para recuperar Esa agua Y hacer La flora Y el operarla Claramente Es mayor Que el costo De la tierra En sí En sí misma Entonces Y es la explotación De un terreno Que fue Eriazo Y hoy día Le puede dar Empleo A 100 mil Personas Más o menos Imagínense Lo que está Y claro Lo que venimos Escuchando Estos días Es explotadores Qué pena Que sean solamente Los malos casos Los que se comentan Y hay que repudiarlo Todos debemos repudiar Los malos casos De quien Actúa al margen De la ley Pero claramente Esa no es la media Eso no es Lo que rige A este sector Sino más bien Hay una historia Como decía también Siempre Es una historia De emprendimiento Antes Cuando yo llegué A este sector Había unas malas prácticas Que venían De hace 100 años De no sé cuánto La gente La transportaban En camión Hoy día Yo veo un camión Transportando a gente Y hay que pararlos Y denunciarlos A la policía Por maltrato Claramente La gente Hoy día Se transporta En Adecuadamente Primero en los buses Pagados por la compañía Después vemos Cada vez más Los casos Donde la gente Va primero En su En su Moto Después una moto Más grande Y hoy día Hay una historia De progreso Que no se está contando A ver A ver Pero sería bueno Porque yo he visto En canal En canal 4 En canal 9 En canal 2 En RPP Que el 96% De la mano de obra Este El sector agrario Es informal Claro Si agarras todo el Perú Pero en Ica En Villacurí Es que yo diría Que el 90% Debe ser formal Ahora De esos formales Cuántos son de servicios Y cuántos abusan Pero si vamos Al norte del Perú En donde también He tenido La oportunidad De trabajar Con el Espárrago Están inversiones Inmensas Pues no sé Inversiones que son No sé Manuelita de Colombia Que el embajador de Colombia Está pero he hecho Un pichín Para hablar en términos Entendibles por todo el mundo Porque Manuelita No ha invertido 20 soles Y porque hay Inversión Agrícola Y no toda la inversión Es arándanos Ni arándanos Y solamente frutas Sino está Todo el mundo De la caña de azúcar Todo el mundo Arrocero Y por si acaso La agricultura No solamente Es la costa peruana Arequipa Es sierra Y hay ceja de selva En San Martín De donde es Yudi En fin Hay arrozales En todo el Perú Y ya para no hablar De la selva En donde la forestación Tiene otro tratamiento Que también debería ser especial Porque ahí sí que necesitan 50 años de estabilidad De impuesto a la renta Entonces El tema es Que se han presentado A los inversionistas Y a los dueños De las empresas Como los explotadores Como los malos Que explotan A los buenos Gente de buena intención Como Bania Macías Ha apoyado Una serie de marchas Y contramarchas Hasta que se ha dado cuenta Del daño que le pueden hacer A la inversión De un hombre caballero Y decente Como su padre Pues cómo hacer Para comunicar eso En este momento Alfonso En donde la ley Es malísima Y maléfica Y que hay que derogarla Y entonces Ustedes los inversionistas Son los explotadores Hemos regresado Al año 70 Sí, muchas Esa es la mala La mala publicidad De unos cuantos Donde la mayoría De los trabajadores En realidad Quiere ir a trabajar Quiere Quiere Esto Yo quiero Quiero comentar Sobre lo que acabas De decir Filipe Además Cuando uno Monta Un negocio Agrícola No lo hace Pues en una ciudad No lo hacen Normalmente cerca De la ciudad En el Perú Lo que Lo que ha Lo que ha venido Es que lo tienes Que montar En desiertos Últimamente Pero en las zonas Rurales Donde Me constará Igual que a mí Que hay un absoluto Abandono del Estado Inmemorial O sea Cuando comenzamos La primera Chamba Que tenía que hacer En recursos humanos Era sacarles Ayudar Al personal A sacar DNI Entonces Así van Los lados Estaban Tienes que poner Electrificación Porque no hay Nada Tienes que llevar Tu propia luz Tu propia agua Tu propio servicio De telefonía De internet De todo lo que Tienes que tener Tienes que hacer Caminos Caminos Perrosables No solamente Para entrar A sus fundos Sino para poder Recoger al personal A sus fundos Se ha satanizado A la empresa privada En agricultura Cuando Hemos visto Yo he sido testigo De excepción De ver la solidaridad Cuando vienen Los fenómenos Naturales De dónde De dónde Ayuda De dónde Se ha pasado Con las poblaciones De dónde Vienen Los trabajadores De las empresas Agrícolas Cómo Se ha actuado En la pandemia Con respecto A las familias De los trabajadores Entonces Realmente Lo que Esa es No se ha pasado Las redes Y la comunicación Sino que Lo que está Indulando a las redes Son unos Cuantos malos Empleadores Que Abusan De estos servicios Y dispuestos A conversar Sobre Eso es lo mínimo Eso es lo mínimo Del Perú Por supuesto Para todas las actividades Mira Alfonso Tú no tienes Por qué Saberlo Pero yo Si conozco Una serie De fundos En Villacurí Y yo te lo puedo apostar Al próximo De que te entrevisten No tengas Ninguna duda Que AgroCasa O Don Ricardo Por dar un ejemplo Donde está el abuelo Fuentes Y que es de Ricardo Briceño Sus baños Son mejores Que los baños De América Televisión Y del Canal N Que yo he trabajado No tengas ninguna duda Es cierto Que las cafeterías Que tienen Este Don Ricardo Que es el fundo de Briceño O AgroCasa De la ley Que no es Klimpera Es la ley Klimper Toledo Kuczynski Vizcarra No tengas ninguna duda Que el sitio Donde comen Todos los operarios De AgroCasa Es muy superior A la cafetería De RPP Entonces la próxima vez Que vayas a RPP Ándate a la cafetería Y tómale una foto Para que veas Cómo están los trabajadores De RPP Y cómo están Los trabajadores Del Cuco Klimper Porque yo el otro día Hablaba con Klimper Y eres el Cuco Él como si fuera La ley de él Cuando esta ley Tiene pues 25 años Y hace 25 años Yo te cuento algo Alfonso Cuando yo iba a Villacurí Es medio grotesco Lo que digo Yo tenía que hacer Mis necesidades en la carretera Porque el día de hoy Alfonso Hay un grifo espectacular Cada 50 kilómetros Porque están los camiones Que le dan rentabilidad Al grifo Y los camiones Son los que llevan Las verduras Y las hortalizas ¿Qué más van a llevar De ICA a Lima? Si en ICA no era aeropuerto La exportación Se hace por el callao ICA le da de comer Al callao O yo estoy faltando La verdad No Por supuesto Que no Y además Otra cosa Que tampoco se menciona Es que No se menciona Que el Encadenamiento productivo Por ejemplo ¿Cuántos de las empresas Cuántas de las empresas Grandes Hoy día Sirven De hub O sea Sirven para Empresas medianas O pequeñas Puedan Subirse A este tren De la De la Agroexportación Testimoniales Miles de Testimoniales Miles de Testimoniales De que hoy día Hoy día Puede acceder A la grande A los mercados Por esta Por este encadenamiento Hace Hace poco Hemos visto Una Unos Testimoniales De 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 Pequeños Agricultores De dos o tres Hectarias Que se sentía Orgulloso De que su Falta Llega A Japón Hay Filipe Bajo Este Bajo La ley Agraria Que ahora Tendremos Que hacer Una nueva Había acogido Más de Cuatro Mil Quinientas Empresas ¿Tú crees Que las Cuatro Mil Quinientas Empresas Son Estas Empresas Súper Ricas Súper Grandes No Cuando yo Iba de Chico Y debe Existir La empresa Había Una empresa Llamada Agro Paracas Que daba Service De 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 Packing ¿Por qué? Porque le das Trabajo a la industria A la industria Y de Emprenta Porque necesitas Una etiqueta Porque necesitas Este Una cajita Porque necesitas Una maderita Porque En fin Esto de acá También se debe A la pésima Comunicación Que han tenido Ustedes Y a la Pésima A la desgraciada Actuación De los medios De comunicación Porque Tú comprenderás Alfonso Tú seguramente Puedes haber sido Director de algún Banco Y tal Pero cuando Los directores De los bancos Y los gerentes De los bancos Se quieren poner Como políticamente Correctos Y dicen Que la calle Que la calle Que toma la calle Que toma la calle No se están poniendo A pensar De que pasado mañana Alfonso Van a tomar la calle Por la ley De bancos Y que pasado mañana Van a tomar la calle Como tomaron Tía María Por dar un ejemplo Por la ley De energía y minas Y pasado mañana ¿No es cierto? Será la ley De telecomunicaciones Y vamos a ver Piquetes en la puerta RPP Canal 4 Para que le quiten A los señores Su licencia Pues el país No puede ser El país del carajo Y la piedra Y que te digan Hazme mi ley En 48 horas Una ley No se puede hacer Dios santo En 48 horas ¿O me estoy equivocando? No No se puede hacer En 48 horas Pero lo que deberíamos hacer Es tener la concurrencia De todos los actores Trabajadores Gobierno Y empresa Para sacar Lo mejor Para los tres No podemos matar A las empresas No podemos abusar A los trabajadores Y el Estado Tiene que tener El entendimiento El entendimiento De eso Y ser el articulador Porque finalmente Es el responsable De sacar una ley Que pueda Mantener El crecimiento Del sector Mucho se ha hablado Ahora Oye ¿Cómo han crecido Las exportaciones? Es un sector Prófero Se le volvió a cortar Pero en fin Creo que ha sido Bastante extensa La entrevista Mil disculpas Tiene problemas De comunicación Y creo que ha sido Clara la exposición De este señor Porque nosotros En este En este Medio de comunicación Le damos voz A Lenin Checo Le damos voz A Lenin Bazán Le damos voz A la gente Que piensa diferente Al señor Y nosotros Tenemos nuestra propia opinión Usted Como diría Alfonso Bustamante Infórmese Pregúntele A la gente Que usted conoce En Ica O a la gente Que conoce En Arequipa O a la gente Que conoce En El Campo Para que le cuenten Lo que está pasando Arranta tu día Con el magazine Más dinámico Del Perú Noticias Entrevistas Efemérides Política Espectáculos Y todos los deportes Las eliminatorias Al mundial La liga 1 Y la champions El lunes a sábado De 6 a 10 de la mañana Por Willax Televisión Y por TVO Radio 91.9 FM La radio con fe Los astros Te serán propicios En TVO Por Facebook Twitter Y Youtube Suscríbete Y activa las notificaciones ¿Qué es Facilote? Pues... No, eso no Entonces... No, tampoco Ya sé ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario Es Facilote Sin inicial Y 12 meses sin intereses Comprar tu lote ¡Facilote! Ingresa a terreno.p Centenario Más de 90 años Haciendo propietarios Más fácil ¡Facil!